Y miren dónde nos encontramos hoy cerrado esta semanita, la primera del verano 2021 para Noticiero al Mediodía. Seguramente muchos pensarán en la reducción jesuítico guaraní de San Ignacio Miné. Pues bien, estamos en Iguazú, frente a un hotel temático que contiene esta réplica inigualable de nuestras misiones jesuítico guaraníes, como les decíamos. Y realmente es un placer haber compartido toda una semana en donde pasamos por Catratas del Iguazú. Luego estuvimos en el refugio de animales silvestres, visitamos Puerto Libertad y el parque acuático Lago Uruguay. Y ayer jueves estuvimos en la mina de piedras preciosas y semi preciosas de banda. Qué recorrido hoy, recién estamos comenzando la semana para que ustedes vengan a disfrutar de Iguazú y de toda la zona norte. Con las amigas de Buenos Aires, turistas Agustina y Aldana, que es comunicadora también. Aldana, contanos acerca de tu experiencia en este hotel temático. Bueno, nosotros vinimos acá hace unos años, vimos el original, después buscando en internet descubrimos que existía esto, la verdad que nos pareció una idea fantástica. Y cuando llegamos la verdad que nos asombró lo igual que es las ganas que les pusieron en la arquitectura para poder hacer una réplica. Y es muy, se vive distinto estar en un hotel de los que estamos acostumbrados y en un hotel de esta manera, con un recorrido cultural y que a la vez es turístico. Y vamos a mostrar ese recorrido, Aldana, para los turistas, para ustedes que están en casa, para los misioneros que quieran venir a Iguazú y descubrir otros atractivos y actividades para realizar. De eso se trata y de mucho más nuestro aporte hoy al noticiero al mediodía con el turismo como siempre. Volvemos con ustedes. ¡Gracias!